¡Defrente! ¡Defrente! ¡Vamos, querida María! ¡Vamos, querida María! ¡Vamos, querida María! ¡La cabeza amplia y la derecha! ¡Defrente! 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 ¡Vamos, querida! ¡Vamos, querida! ¡Vamos, querida! ¡Suscríbete al canal! en que San Pedro niega al señor tres veces antes de que cantara el gallo. Ahí, ahí estamos de nuevo en Postigo de los Abades, previo a la subida de la rampa, ahí escuchamos las instrucciones que se están dando a los hombres de trono. Aguantamos, 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 ¿vale? Y hay que decir que su hijo que pasó antes, que subió antes, pues lo ha hecho perfectamente, sin ningún problema y cumplimentando ese acceso sin ningún problema. No, 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 no. No, 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 no. Categoría 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 ¡Vamos a aguantar, eh! ¡Poco a poco a la izquierda! ¡Poco a poco a la izquierda! ¡Poco a la izquierda! ¡Poco a poco a la izquierda! ¡Poco a la izquierda! ¡Poco a la izquierda! ¡Poco a la izquierda la verdad! Seguimos a la izquierda. Seguimos a la izquierda. Seguimos a la izquierda. Seguimos a la izquierda. Aplausos.